Sí, muy ansiosos, muy expectantes del domingo, sobre todo los chicos que esperan tanto su encuentro de minibole y en su lugar. Así que, bueno, estamos organizando todo ya para recibir no solo los deportistas nuestros de acá, del Club Argentino, sino de otras instituciones. Nosotros formamos parte del circuito de minibole y de la Asociación Santa Fecina, así que, bueno, tenemos los clubes invitados de la asociación con algunos clubes de la zona también que no pertenecen a la asociación y que los invitamos a participar. ¿Dónde se va a estar realizando este encuentro? El encuentro se va a estar realizando ya en el predio argentino y, bueno, como es al aire libre, también dependemos un poco de las condiciones climáticas. Al ser al aire libre, en caso de lluvia, se va a tener que suspender y reprogramar seguramente para alguna otra fecha en la que se pueda hacer. Pero, bueno, dentro de que todo salga bien, el domingo sería a partir de las 10 de la mañana y se juegan los partidos de 10 a 13 horas. Son tres horitas en las que los chicos van jugando cada 10 minutos los partidos de volei en distintas canchas y, por supuesto, cada uno en su categoría. Más o menos estamos hablando de chicos y chicas de qué edades. Lo que es mini volei comprende de 4 a 5 años hasta 12. Eso es todo lo que abarca mini volei. Cada uno tiene su categoría, los más chiquititos que se la denomina bajitos. Después hay una categoría intermedia, lo que es pre-mini y mini, cada uno con la parte de pre-mini inicial y pre-mini avanzado. Bien. Más allá de lo deportivo y sobre todo lo más peques, es todo un poco más recreativo y sobre todo también, me imagino, pida la invitación para todos los familiares que se acerquen el domingo para que los chicos la pasen también un poquito en familia. Exacto. Sí, los mini volei son netamente recreativos. Si bien ellos están compitiendo con otro equipo, siempre les recalcamos que esto es para que ellos se diviertan, para que vivencien lo que es una competencia en el deporte. Pero acá el premio se lo van a llevar todos. Así que la idea del disfrute, por supuesto, es que los chicos estén en convivencia con sus padres y, por supuesto, con sus familiares que se acerquen a verlos. Que ellos, al ser acá en su localidad, seguramente más familiares se van a poder acercar. Así que, por supuesto, que toda la familia está invitada porque realmente es un evento familiar y para disfrutar de cómo los chicos se desenvuelven en la cancha. Más o menos, y por experiencias pasadas, ¿cuántos nenes esperan? Y nosotros esperamos alrededor de 250 a 300 chicos. Todo va a depender, por supuesto, de la asistencia de los clubes, pero por lo general rondamos en esa cantidad de chicos y se arman alrededor de 14, 15 canchas también dependiendo de las categorías. Pero son más o menos esos números, así que, bueno, es un trabajo importante no solo de parte de la subcomisión de volei, sino también de los papás que colaboran, de los mismos jugadores del club, porque es un despliegue muy grande. Tenemos no solo el armado de canchas, sino también el que organizar el arbitraje, la parte del bufet, el recibimiento de los otros clubes. Así que, bueno, es un despliegue importante, así que esperemos que el tiempo nos acompañe para poder llevarlo a cabo. Totalmente, eso es cierto, Pia. Esperemos que el clima acompañe y esperemos que puedan vivir esta fiesta. Muchas gracias. Bueno, gracias y, bueno, los esperamos el domingo, por supuesto.